Danonino presenta el show de Beli y Beto Grupo Dulcero Gutiérrez presenta ¡Ya llegamos! Somos tus amigos Beli, Beli, Beli y Beto Beli, Beli, Beli y Beto Te quedas dormido y de pronto oyes sonrido ¡Ay, ay, ay! ¡El tiempo se te acabó! Me imagino lo que vas a decir Cuando sepas lo que yo quiero hacer Vas a decir que yo estoy loca Yo te diré que solo un poco A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si le digo a Miguel Toque, baile como Perrito y Chango Baila así, como Chiquito Baila así, guau, guau, guau A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si le decimos a Beto Que nos enseña a bailar la cumbia Todos juntos vamos a movernos con la música Que tengo un poco loco este ritmo Pero ¿qué vamos a hacerle? Síguele, síguele bailando El reggaetón que Beli, Beli está cantando Deja lo que estás haciendo ahora Y vente ya Vamos todos a bailar A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si le digo a Baila Y mi hijita con ella baila A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver qué ritmo nos falta Muy chiquitos, bailan mucho Me imagino lo que vas a decir Cuando sepas lo que yo quiero hacer Vas a decir que yo estoy loca Y te diré que solo un poco A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si todos juntos cantamos Y todos juntos bailamos A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa La, 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 la. Televisión. El canal que todo... Vemos. Un aplauso por favor para los vallatontos. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor Oh oh oh, un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón Oh oh oh, gracias Chismini Pilon Y otro aplauso para el Mago Diller con su coreografía Él es uno de los patrocinadores más queridos de la televisión Él es Dino Dino Danonino Dino Dino, bienvenido Otro patrocinador muy querido y sobre todo muy dulce Él es Pablito de Grupo Dulcero Gutiérrez Tiene que cantar conmigo Pabrito clavo clavito, clavito clavo pabrito Gracias Chiquillo Y la boomer de este lado Y por supuesto Los hermanos gemelos Miguelito y Miguelita Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Hola chiquilla y Miguelito Y en la cama yo salté Me bañé y me vestí Y a la escuela yo corrí Para estar de nuevo allí Yo me voy para la escuela porque es importante Y le damos a los niños que están en la casa Porque queremos que todos juntos Allí en casa y aquí en el estudio Nos acompañen a bailar la Vueltecita Todos con las manos así Y vuelta y vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ahora vuelta sexy Y arriba a las manos Vueltecita, vuelta Vueltecita, vuelta Vueltecita, vuelta Vueltecita, vuelta Vueltecita, vuelta Vuelta Vueltecita, vueltecita 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 ¿A mí? ¿Que sí vas? ¿A dónde? ¿Allá? ¿A dónde? ¿Allá? Dime, ¿a dónde? ¡A la cabina! Venga, todos, venga, venga, venga. Claro que no le hable el productor. ¡Ándale, Pablito! ¿Qué pasa si quiero comentarles a todos ustedes que Miguelito desde que entró a la escuela anda bien raro? Yo lo noto muy triste, cabizbajo, no como en otros años que siempre han desusiasmado, hace su tarea, llega, come, va a comprar sus estampas. Ahora no, no, llega de la escuela y llega todo así apachurradillo, avienta la mochila, come bien despacito, la tarea le hace así como que sin ganas. ¿Qué te trae? Porque no te quiero saber, es lo que yo quisiera saber. ¿En una depresión? ¿Depresión? Pues a lo mejor, ¿pero por qué? Pues mira, o sea, tomando en cuenta, la tutora que tiene, pues yo también estaría en depresión. ¿Perdón? Digo, digo, que, digo, sí, porque la presión... Yo no soy su tutora. ¿Ustedes quién es usted? Pues yo soy su amiga nada más. ¿Este es para qué lo regaña tanto si no? A él, el que regaña es a Beto, ¿no? ¿Y él? ¿Usted qué es él? Yo soy su tutora. Ah, ah, ah. ¡Belly es mi amiga, hermanita y nani en la de... ¡También parece, papá! Sí. Cuando bigote se enganza y la bigote se enganza. Bueno, tenemos una misión el día de hoy, hay que investigar qué le sucede a Miguelito. ¿Qué les parece si nos salimos todos y dejamos a Pablito? A ver si Pablito nos puede ayudar con esto, Pablito. ¡Órale, órale! ¡Vámonos! ¡Tú eres muy listo! ¡Amán, que le presten un micrófono, por favor, a Pablito! ¿Por qué había visto a un niño que fue al gimnasio? Pablito, clave un clavito, por favor. Ándale, Pablín. Ándale, chico. ¿Ese niño va al gimnasio? Ese niño es muy fuerte. Claro. Porque él anuncia golosinas, pero come muy balanceado. Claro. Oye, Beli, ¿pero qué crees que sea lo que tiene Miguelito? No sé, porque no me quiere decir. No te quiere... ¡Ay, ya sé, mira! ¿Qué te parece si junto a Beto, a Chisquín y a Pilón y a Dino, y vamos así, a ese cuenta, como entre hombres, puros chavos, y vamos y platicamos con él? Tú y Miguelito son súper amigos. Pues, hasta creo que ya eres mejor amigo que Beto, que de Miguelito. Bueno, sí, es que ya ves que... ¿Cómo me puedes hacer el favor de investigar? Sí puedes, ¿verdad? Sí, sí, pero yo no quiero ser peine, Beli. ¿Cómo peine? ¿Qué es eso? Sí, que nada es chismoso, pero... ¿Estás hablando igual que Beto? No, pues que se me pega. Mira, ya sé, mira. Chismoso, ¿quieres decir? Ah, sí, no quiero ser chismoso. Pero mira. Todo sea con tal de ayudar a mi amigo Miguelito. Mira, la verdad es que... Porque sí sabes que somos amigos, ¿verdad? Sí. No es normal su comportamiento y me preocupa. Necesito saber cuál es el problema para ayudarlo. Y fíjate que la vez pasada que nos fuimos a jugar fútbol, no quiso ir tampoco. Tampoco. No quiso ir a jugar fútbol y eso que le gusta mucho. Mira. Algo raro pasa a ti. Mira, déjame ir a buscarlo. ¿Para dónde lo mandaste? Algo raro está pasando. Algo raro está viniendo. ¿Para dónde lo mandaste, Beto? Me suena a un cuento que grabé en el 91 con las muñecas. Mira, déjame... No te prometo nada, Beli, pero déjame ir a platicar con él. No, aquí quédese. Yo me voy a salir porque viene Miguel, míralo. ¿Y dónde voy a encontrar a Beli, a Miguelito? Ay, ¿y ahora dónde voy a encontrar a Miguelito? Pues aunque, pensándolo bien, sí se ha estado comportando medio raro últimamente. Pero yo pensé que era porque no había comido bien o porque andaba de flojera, pero no que le pasara algo. Voy a ver si lo encuentro. ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¿Qué pasó? ¡Qué bueno que te veo, amigo! ¿Cómo has estado? ¿Bien? Pues sí, bien. Oye, fíjate que vamos a ir al ratito a jugar fútbol. ¿No quieres ir con nosotros? No, no. ¡Gracias!